Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar Entre Libros y empezamos. Bueno, en el vídeo de hoy quiero hablaros de cuatro de mis libros que yo podría considerar que hoy en día son mis favoritos del mundo mundial. Ya sé que los favoritos van cambiando, pues a mí por ejemplo me han cambiado mis favoritos con la edad, con la situación, con la experiencia. Y bueno, no son libros que quizá en seis, siete años pueda igual considerar mis favoritos, pero hoy en día sí que son los, por ejemplo, los cuatro libros que yo me llevaría a una isla desierta son estos. Entonces, bueno, quiero, no son muchos porque tengo muchos libros que me gustan, pero considerar los favoritos tiene que ser algo ya un poco más allá. Tiene que ser los recuerdos que yo asocio mientras leía estos libros, que me recuerden a una época de mi vida, que me recuerden a algo. Y bueno, pues estos son los libros de los que os quiero hablar hoy. De todas maneras, no quiero olvidarme, porque otras veces me olvido, no quiero olvidarme de pediros por favor que os paséis por mi cuenta de Instagram, en la que os dejaré aquí el nombre, Pilar Entre Libros, igual que el canal. Y que pues tenéis abajo, como siempre, los links de Goodreads, mi email y todas las redes sociales en las que pueda aparecer, así como los links de afiliados de Amazon, por si os animáis a comprar algunos de estos novelones que yo creo que os van a encantar y que espero que leáis, porque de verdad son una maravilla. Y no me entretengo más al lío. El primer libro que considero yo uno de mis favoritos, y este es un libro que ojalá poder borrarte mi mente para volverlo a leer otra vez, es Rebeca de Daphne du Maurier. Este libro me parece a mí una obra maestra, lo he leído y lo he releído muchas veces, cosa que no suelo hacer, no suelo releer libros por mucho que me gusten. Y este, sin embargo, durante los años lo he leído varias veces, también lo he leído en inglés. He visto todas las adaptaciones que he encontrado, tanto la de Hitchcock como la nueva de Netflix. Y bueno, la verdad, me han encantado todas. Sí que es verdad que la adaptación de Hitchcock tiene un final diferente al libro, pero bueno, aún así me gustó un montón. Y nada, por si no sabéis de qué va, este libro tiene una protagonista que es una chica joven y es una dama de compañía de una señora adinerada. Y están de viaje en Mónaco, se alojan en un hotel y durante esa estancia la señora mayor, bueno, no se encuentra muy bien y la chica joven, nuestra protagonista, tiene que bajar a comer al restaurante del hotel sola. Y ahí conoce a otro huésped que es un señor que se llama Maxim de Winter. Maxim de Winter es un señor bastante adinerado, que es viudo. Viudo además de manera bastante reciente y está de viaje solo para alejarse un poco de todo. Y bueno, empiezan a hablar, empiezan a conocerse, pasan algo de tiempo juntos y tanto es la conexión que tienen, o ella piensa que tienen, que él le pide que se case con él y que se vaya a vivir con él a su gran mansión que se llama Manderley. Y bueno, pues ella, para ella es su única opción de dejar de ser una dama de compañía y poder tener una casa y una familia propias, así que bueno, pues ella se lanza a la piscina y le dice que sí. Así que se coge las cosas y se va a Manderley con el señor de Winter convertida ya en Mrs. de Winter. Una vez ella llega a Manderley, ella rápidamente se da cuenta de que la sombra de la primera señora de Winter, que es Rebecca, está por todas partes, en cada rincón de la casa. Está en la manera en que los sirvientes la comparan con la primera señora de Winter. Está en que todavía están todas sus cosas puestas en el mismo lugar donde las dejó, no han tocado nada, está su ropa en el armario, siguen sus toallas con las iniciales bordadas en el baño, sus cartas con el monograma arriba, está todo en el mismo sitio donde Rebecca lo dejó. Y encuentras trozos de Rebecca, sombra de Rebecca. Y la protagonista empieza un poco a sufrir un poco de ansiedad, de paranoia, de pensar que Rebecca la está observando por los pasillos. Esa inquietud, esa sensación de nunca ser lo suficientemente buena. Nuestra protagonista obviamente pronto empieza a indagar y empieza a intentar averiguar qué es lo que pasó con la primera señora de Winter, cómo falleció, porque esto también es algo que nadie se lo ha dicho, todo el mundo le ofrece explicaciones muy vagas y nadie va a algo concreto. Así que ella decide empezar a hacer algunas averiguaciones y algunas preguntas incómodas. Esta novela pertenece al género de novela gótica. Sin embargo, para mí tiene un poco de varios géneros, porque lo que puede empezar pareciendo una novela más o menos romántica, tiene una mitad, la mitad del libro más o menos. Me resulta un poco thriller psicológico, que es la parte donde ella empieza a sentirse muy inquieta en la casa y empieza a ver a Rebecca por todas partes en sus sueños, cuando se levanta por los pasillos oscuros. En cada habitación que entra siente que Rebecca la está observando y la está juzgando por estar ahí, por estar tocando sus cosas, por estar en su casa con su marido, porque todavía es suya y le pertenece. Y esa sensación de opresión se transmite muy muy bien y yo creo que en la segunda mitad del libro te llega muy bien y para mí eso tiene mucho de thriller psicológico. Y la última parte del libro, donde nuestra protagonista ya va desentrañando todo lo que pasó con Rebecca, con su muerte, si realmente fue un accidente, si no lo fue, y todo eso tiene mucho de novela negra. Entonces, sí, es una novela gótica, pero tiene de varios géneros y es un mix para mí muy muy interesante, que hace que sea de verdad única. Algo que llama mucho la atención de esta novela también es que yo siempre digo nuestra protagonista y es que de forma deliberada, Daphne Dumourier nunca le pone nombre a la protagonista. Está tan, tan en la sombra de Rebecca que ni siquiera sabemos su nombre. Y nos deja ver un poco cómo es esta protagonista por su manera de vestir, por las cosas que dice y nos la presenta como una mujer muy joven, muy ingenua, muy insegura, un poco pusilánime también, con muy poca capacidad de tomar decisiones. Y pues nos la presenta así, pues es una protagonista un poco débil. Y no es de extrañar que cuando ella llega a esa casa y tiene esa presencia tan abrumadora, se vuelva cada vez, cada vez, cada vez más pequeña. Es un personaje que tiene un aspecto o tiene una presencia bastante débil que es muy fácil que en presencia de lo que fue la señora de Winters, la primera señora de Winters, que era totalmente lo contrario a ella. Y esto es algo que ella va averiguando una vez llega a la casa, por lo que los criados le cuentan, ella empieza a indagar de cómo era Rebecca, empieza a preguntar y todo el mundo le dice que era una persona encantadora, que tenía una personalidad arrolladora, que siempre era el centro de atención. Es todo lo opuesto a ella. Y ella empieza a preguntarse por qué un hombre como Maxim de Winters se ha podido fijar en alguien como ella, que es totalmente opuesto a lo que fue su primera mujer. Daphne du Maurier define a los personajes de esta novela de una manera excepcional. Ya no solo la protagonista principal y como nos la presenta, sino para mí uno de los personajes estrella de esta novela es el ama de llaves, Mrs. Danvers. El personaje de Mrs. Danvers representa muy bien esa sensación opresiva y es un personaje muy inquietante, un poco fantasmagórico, que nuestra protagonista averigua muy pronto que sentía una desmesurada adoración por Rebecca. Con lo cual, pues bueno, ella a la hora de dirigir la casa siempre piensa que las decisiones que tomó Rebecca son las acertadas y si nuestra protagonista quiere hacer algún cambio en la manera de llevarla a casa, obviamente es incapaz de imponerse a esa presencia de Mrs. Danvers. Es un personaje que me encanta, le da una fuerza inusual a la novela. Es como una excepción de Rebecca. Aunque Rebecca ya no esté ahí, está Mrs. Danvers y me encanta, me encanta. Ese personaje me parece que está definido de manera espectacular. Nunca me cansaré de recomendar esta novela. Para mí es una obra maestra, tanto en definición y arco de desarrollo de los personajes como en ambientación, en giros, en plot twists, en todo. De verdad que si no habéis leído Rebecca todavía, pues hacerlo ya. El segundo libro del que os quiero hablar lo leí en realidad el año pasado y se catapultó a uno de mis libros favoritos porque desde que lo leí no he podido parar de pensar en él. Además es un libro muy finito. Estoy hablando de Piranesi de Susana Clark. Este libro y os voy a ser sincera, es el libro más extraño que yo he leído en mi vida. Es el libro que te da la sensación de que estás leyendo palabras y no sabes lo que estás leyendo y esa sensación te acompaña un poco y leer Piranesi es un poco como un ejercicio de fe. Tú tienes que ir con los ojos cerrados disfrutando del trayecto hasta que en algún momento todo empieza a encajar y todo empieza a cobrar sentido y la verdad es que es una novela que no encontrarás una sinopsis más allá de lo que yo os voy a contar ahora porque es un libro de verdad que cuanto menos sepas mejor. Voy a intentar contaros un poco de qué tratas pero nada más porque es un libro que ya os digo que hay que ir con los ojos cerrados y dejándose llevar porque este libro es un poco como un sueño. Está contado de forma muy onírica muy lírica y la verdad es que es precioso de leer. Está contado en primera persona y la persona que nos cuenta la historia es el propio Piranesi que es un hombre de unos treinta y pocos años que vive en un sitio bastante peculiar. Vive en una casa pero en una casa no como nosotros tenemos una imagen de una casa en nuestra cabeza sino es una casa que no tiene principio y no tiene final. La casa de Piranesi es todo su mundo. Él se pasa los días yendo de una habitación a otra de un salón a otro descubriendo y explorando todo lo que la casa tiene que ofrecer. Tenemos habitaciones donde hay enormes estatuas de mármol tenemos habitaciones donde hay una vegetación enorme donde casi no se puede pasar con pájaros dentro tenemos habitaciones que se inundan con las mareas porque sí la casa tiene mar por dentro es una casa donde llueve es una casa donde hace frío en algunas salas donde hay nieve en otras donde en algunas salas hace muchísimo calor y es una casa que es realmente todo un mundo y Piranesi vive ahí dentro y así se pasa los días él se pasa los días como cartografiando un poco la casa y va anotando todos esos hallazgos en unos diarios que él lo tiene como a buen recaudo del salitre del mar y del sol y esos son los diarios que nosotros vamos leyendo en realidad nosotros leemos las entradas de los diarios de Piranesi se ha inventado su propio sistema de calendario y asigna los años a acontecimientos y asigna los días también por cosas que le han pasado el día 3 en el que el albatros se posó sobre el ala oeste así y el principio del libro es así acompañas a Piranesi en su día a día mientras va a recoger algas y la seca que es lo que él come mientras va investigando la casa y va encontrando tesoros para él y los va guardando los va recopilando y va contándote un poco cómo es él y también hay algo que te llama mucho la atención y es que algo que rompe su rutina y es que un día a la semana se reúne con el otro y tú ahí ya empiezas a hacer conjeturas de todo tipo tu cabeza va a mil porque no sabes bueno y esta casa estará Piranesi muerto y esto será como un limbo esto es algo que yo que yo pensé digo igual esto es como el limbo o este otro también vive en la casa o vive en otro sitio y solo se pueden comunicar un día a la semana no sabemos exactamente qué pasa no sabemos exactamente por qué el otro solo está los martes allí y el resto de la semana no está o no le ve o la casa es tan grande que vive en otra parte de la casa de forma completamente y no puede estar siempre allí no lo sabes nunca no sabes lo que está pasando no sabes lo que estás leyendo pero está escrito de una manera tan bonita a mí me atrapó me atrapó desde la primera palabra la casa de Piranesi recuerda muchísimo a los grabados que hacía el artista italiano Giovanni Battista Piranesi que se dedicaba a grabar cárceles romanas pero de una manera en la que eran un poco como un juego visual llenas de escaleras que se entrecruzaban planos imposibles y también un poco así como una especie de laberinto y eso eran las cárceles por las que se hizo famoso Giovanni Battista Piranesi sin embargo para nuestro Piranesi su laberinto del minotauro como le llama para él es su hogar no es ninguna cárcel aunque tú como lector lo puedas percibir así es un libro muy sensorial es un libro muy extraño que a mí me atrapó desde el principio hasta el final o sea me lo bebí y es un libro que ojalá pudiese olvidar porque esa sensación de sorpresa que yo tuve leyendo este libro yo creo que no lo he tenido con ningún otro libro además una de las cosas que más me ha gustado de este libro por supuesto es el personaje de Piranesi porque Susana Clark lo ha hecho de una manera que lo ha desprovisto de toda maldad posible Piranesi vive solo en esa casa y para él no existe la opción de buscar una salida él no está buscando una salida no está buscando un porqué no está buscando quejarse no se victimiza él simplemente está allí disfruta a pesar de que tiene una vida bastante dura porque tiene que sobrevivir día a día buscándose la comida no tiene ropa no tiene zapatos y tú lo estás viendo y no hay una queja por su parte no hay una pega por su parte es una persona desprovista de toda maldad de todo engaño de toda traición de toda violencia y lo único que le queda es como una mirada en mi opinión muy infantil y es una mirada muy pura y súper inocente y esperas de verdad durante todo el libro que eso no se corrompa que no llegue un punto en el que le empiece a cuestionarse ciertas cosas que quizá no son necesarias y la verdad es que es un libro que a mí me hizo pensar mucho me hizo asociarlo mucho a a eso una mirada inocente una mirada muy muy pura que tiene Piranesi y eso la verdad es que me llegó mucho mucho al corazón definitivamente es un libro muy peculiar es un libro muy extraño pero es un libro muy muy finito que recomendaré siempre para mí es una obra maestra de Susana Clark el tercer libro del que os quiero hablar es La vida invisible de Adi Larue de Victoria E. Schwab este libro a mí la verdad me pilló de sorpresa y una frase resume perfectamente este libro que es una persona sino las huellas que deja y esta frase para mí resume el libro de forma perfecta es un libro bastante extenso este sí que es bastante gordito y es un libro con el que entré sin ninguna expectativa lo había visto por ahí y lo cogí básicamente porque la premisa me resultó muy muy interesante y pensé bueno esto o bien es un libro que me va a encantar o bien puede ser pues un truñito y vamos a verlo y oye resultó que es que no pude parar de leer desde que lo cogí hasta que lo acabé es que no podía parar el libro tenemos nuestra protagonista Adelaine o Adi como la llaman en el libro constantemente Adi vive en el siglo XVIII en un pequeño pueblo en Francia con su familia y creo que al principio ya tiene 23 años o 22 y ya es una edad en la que tendría que haberse casado y Adi hasta entonces se ha negado a casarse rechazado a todos los que le han propuesto matrimonio así que sus padres deciden ya por una vez casarla con un señor que es bastante mayor que ella que es viudo y no tiene escapatoria es decir te tienes que casar y punto y Adi siempre decía que ella no es que no quisiera casarse pero le gustaría tener la opción de casarse si decide casarse con alguien a quien ella quiera esa opción obviamente en esa época no existía y llega el día de su boda Adi le entra una ansiedad importante y decide salir corriendo sale corriendo sale en el bosque se pone a llorar se hace de noche se pasa el día llorando en el bosque y no quiere volver y alguien escucha sus lloros y ese alguien es la noche es decir el diablo se planta el diablo delante de Adi y le pregunta que como la puede ayudar Adi entonces ni corta ni perezosa con todo su agobio le pide que quiere cambiar su destino quiere la inmortalidad para cambiar su destino y quiere poder decidir y el diablo se lo concede solamente que claro obviamente es el diablo hay un poquito de letra pequeña en ese trato que ella acaba de hacer y no tarda nada en saber cuál es el diablo la ha desprovisto de la habilidad de que los demás la recuerden Adi en ese momento vuelve a su casa y ni sus padres ni sus hermanos ni nadie del pueblo saben quién es nadie se ha dado cuenta de que se ha ido porque para ellos es una extranjera directamente su existencia se ha borrado del mapa y a partir de ese momento acompañamos a Adi en su inmortalidad durante 300 años en los que ella va pasando por épocas por países por situaciones donde puede ver todo se va a enamorar solamente para ser olvidada la mañana siguiente y bueno es un libro que a mí la verdad me pareció una premisa muy muy interesante el no poder dejar una huella en el mundo el no poder dejar una huella en nadie el trato es que Adi tendrá la inmortalidad hasta que ella decida que ya no quiere vivir más ese será el momento en el que el diablo reclamará su alma y Adi por supuesto se sabe engañada sabe que esa maldición eso no era lo que ella quería y entonces ella se hace una promesa a sí misma y va a decir que ese día nunca va a llegar ese día en el que ella decida que el diablo puede llevarse su alma nunca va a llegar y desde entonces tienen como esa puya tienen como ese tira y afloja porque él la intenta engañar muchísimas veces durante esos 300 años para que tire la toalla la relación entre Adi y Luke que es el nombre que ella le da al diablo me parece súper interesante porque él la va visitando de forma periódica durante los años en un principio igual es una vez al año en el aniversario de la maldición luego igual pasa deja igual pasar 10 años sin saber de él y luego de repente se le aparece él siempre intenta recordarle siempre intenta engañarla y siempre intenta cobrarse su alma y ella siempre 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 sale airosa y siempre tira para adelante a pesar de que igual ya no tiene más fuerzas pero se ha hecho la promesa a sí misma de que como la ha engañado él no se va a llevar su alma nunca y vamos dejando pasar los años vamos acompañando a Adi en su soledad en encontrar un poco una salida en ver un poco la extensión de la maldición que lleva a sus espaldas hasta que está un día en Manhattan en una librería de segunda mano y se acerca a alguien que ella vio el día anterior pero que sabe que no la va a recordar pero sin embargo la recuerda y eso es algo que es la primera vez que le pasa en 300 años y no sabe por qué esa persona es diferente y no sabe por qué la recuerda pero se aferra a ello de una manera pues claro con garras, dientes y con todo lo que tiene porque pues es la única persona desde que ella tiene conciencia que sabe porque ella se acuerda de todo el mundo de las personas que se han enamorado se acuerda de su familia se acuerda de todo el mundo pero nadie se acuerda de ella hasta este momento este libro se centra muchísimo en la soledad en los recuerdos pero el personaje de Henry en concreto tiene depresión y pensamientos suicidas entonces si es algo que te puede afectar ya sabes que quizás este libro no es para ti no es que esté explorado al detalle pero sí se narra sí hay situaciones y sí es algo que creo que deberías saber si estás pensando en leerte este libro a pesar de todo es una novela que yo devoré me gustó muchísimo me llegó al corazón Adi me pareció un personaje muy entrañable me pareció un personaje muy muy valiente ya os digo te llega te llega su soledad te llega su tristeza pero te llega también su valentía y su manera de reponerse a muchísimas situaciones a tortazo 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 diario que recibe me llegó su resiliencia también y su capacidad de superación es un libro con partes muy muy oscuras pero es un libro también con partes muy muy brillantes que el equilibrio entre esas dos luces y sombras como si quisiéramos llamarlo la verdad es que me gustó muchísimo y es un libro que devoré devoré del principio al final me gustaron todos los personajes me encantó Adi me gustó Henry me encantó Luke me parece que es un es un libro extraordinario el final me gustó mucho 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 y me encantó la verdad lo recomendaré siempre es extenso pero se lee muy muy bien es un libro que se lee muy fluido yo este lo leí en inglés además y se lee en inglés la verdad de forma muy bien no es para nada complicado porque la autora para mí escribe súper bien yo no había leído nunca nada de esta autora y ya tengo fichados varios libros de ella porque me los quiero leer uno de ellos es Galant que ese sí que tengo muchas ganas de leerlo pero bueno Victoria y Shua La vida invisible de Adi La Rue es para mí una maravilla y el último libro del que os voy a hablar hoy es la única novela de ficción histórica que para mí esto es una completa obra maestra y estoy hablando de Pachinko de Li Mingjing ahora es la tercera vez que lo digo soy un desastre para este tipo de nombres bueno Pachinko esto es un novelón te va a sacar las lágrimas te va a hacer reír te va a estrujar el corazón te lo va a reponer cuando lo tengas en trocitos pequeñitos y luego lo estruja otra vez y luego y así así vas Pachinko es una saga familiar que cubre cuatro generaciones si no estoy equivocada y habla de un poco la evolución y el desarrollo del siglo XX en el mundo asiático todo englobado dentro de una misma familia y esta familia es que de verdad es que me encantan todos también es un libro extenso pero es un libro que es que devoras devoras sin parar porque es un libro que está contado de forma lineal empezamos en 1911 en Corea cuando todavía no había Corea del Norte y Corea del Sur o sea no había división todavía todo era un mismo país pero Corea estaba bajo el dominio japonés el libro arranca en 1911 donde conocemos a Sunya que es una chica de 15 años es la que arranca nuestra historia y es la primera generación que vemos Sunya con 15 años se queda embarazada sin estar casada cosa que en ese momento era oh oh tragedia y no le queda más remedio que pasar por el aro y mudarse a Japón Japón es un país por ese momento muy hostil es un país en el que no tiene familia en el que no tiene amigos en el que no tiene hogar y en el que los coreanos son tratados peor que perros es una historia de superación es una historia de de sufrimiento esto es un drama con letras grandes drama dramón pero la verdad es que es una historia en el que las voces femeninas para mí están contadas de manera excepcional vemos un poco la evolución de Corea la evolución de Japón y también vemos cómo viven los asiáticos mixtos coreanos japoneses en Estados Unidos en el futuro una particularidad que me gusta mucho de este libro es que no se centra en un protagonista principal sino que pues como os digo en un principio conocemos a Sunia y la historia de Sunia pero luego damos un salto en el tiempo de 20 años y nuestro protagonista es otro es el nieto de Sunia o el sobrino o lo que sea entonces tienes otro protagonista principal y los protagonistas que has ido conociendo que sabes su historia que sabes todo lo que llevan detrás siguen ahí pero están como en el fondo están un poco de secundarios ahora Sunia sigue ahí pero es una protagonista secundaria es una mujer más mayor y nos centramos en otro hilo temporal nos centramos en otra situación en otro país en otro tipo entonces hay muchas historias entremezcladas estamos hablando mucho de tradición de lazos familiares de discriminación sexual mucho mucho estamos hablando de este libro de racismo de inmigración es un libro muy muy completo que la verdad me encogió el corazón y es que me gustó infinito ya sabéis además que hay una adaptación en Apple TV si no estoy equivocada que salió el año pasado hay una temporada solo y hay solo contado una porción muy pequeña del libro lo que es un poco distinto en la adaptación de televisión y el libro es que el libro si está contado de manera lineal es decir vamos de 1911 pasamos a los años siguientes y así sin embargo la serie de televisión si va contándote varias líneas temporales a la vez va saltando de la vida de Sunia a la vida de su nieto de manera paralela entonces bueno puedes ver a Sunia a la vez cuando es una chica joven de 15-20 años o cuando es una señora de 70 y la verdad es que también está hecho de manera muy interesante quizás un poco más dinámico así pero a mí la verdad la forma en la que estaba contado el libro me gustó muchísimo 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 y eso sí el título del libro Pachinko no parece casi hasta la mitad yo no sabía lo que eran los Pachinko y los Pachinko son como unas salas de juegos que en Japón hay creo que todavía hay y suelen estar regentados por personas coreanas los coreanos en Japón tenían muchísima dificultad para encontrar trabajo nadie les quería contratar porque les veían sucios eran como ciudadanos de segunda clase pensaban que les iban a robar no eran de fiar todo lo que te pudieras imaginar eran los coreanos entonces bueno pues decidieron en algún momento empezó este movimiento de los Pachinko y tuvieron muchísimo muchísimo éxito porque creo recordar que pone que en Japón el juego está prohibido pero los Pachinko tienen ahí como un vacío legal y la verdad es que son muy prósperos se tienen como tintes negativos regentar un Pachinko no es como un trabajo honrado que se dice sin embargo suelen ganar bastante dinero y en algún momento la familia de Suni obviamente en Japón no le queda más remedio que llevar un Pachinko y son esas salas de juegos donde hay como una especie de bolitas que caen y bueno son como una especie de tragaperras que yo no había visto nunca pero no esperéis que salga un Pachinko al principio yo no sabía lo que era lo busqué en internet dije son salas de juegos esto y claro obviamente salen pero salen casi en la página 300 como no sé salen como a mitad de la novela prácticamente y es algo que me llama muchísimo la atención pero bueno es un antes y un después en la familia el estar involucrados en el negocio del Pachinko y la verdad es que bueno tanto la serie de televisión como el libro me encantan pero obviamente yo si os tengo que recomendar algo es el libro por favor leeros esta maravilla porque es que os va a llenar yo le he recomendado este libro a todo el mundo que me conoce yo creo que no hay nadie que me haya preguntado por un libro y no le haya recomendado yo que se leyera Pachinko mis suegros mi marido la brasa que le habré dado yo a mi marido con este libro así que como no me queda ya nadie más para recomendarlo pues os lo recomiendo a vosotros con todos y cada uno de los personajes me parecieron excepcionalmente bien definidos excepcionalmente bien detallados cada uno muy independiente con voces muy propias además que creo que es muy difícil hacer cuando hay tantos personajes que no se parezcan a la hora de hablar o a la hora de de comportarse me parece algo muy muy difícil y sin embargo aquí tienen personalidades tienen voces propias y tienen para mí comportamientos que se adaptan muy bien a la época en la que están situados entonces bueno eso me gustó muchísimo como las mentalidades cambian como lo que tu abuela pensaba ahora para ti no tiene sentido ninguno como a veces tienes que escuchar a tus mayores porque saben más que tú porque han pasado muchas cosas que igual a ti no te llegan pero han pasado muchas muchas cosas y bueno que no me enrollo más que es un libro que de verdad que lo leáis ya y nada hasta aquí mis libros favoritos del mundo mundial estos son los cuatro libros que yo me llevaría a una isla desierta son los cuatro libros que ojalá pudiera borrar de mi mente para volverlos a leer por primera vez cuéntame cuáles son tus favoritos en los comentarios de abajo si compartimos alguno de estos favoritos de la vida cuéntame un poco qué te ha parecido el vídeo si estás de acuerdo alguno si te ha picado la curiosidad con algunas de las lecturas que yo he dicho así que nada espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos la semana que viene chao chao Gracias por ver el video.